Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. No odio en el canal. En este caso vamos con más spoilers de OP10. Ha habido bastante movimiento estos días. Como ya habréis visto en la miniatura, tenemos ya las secretas del set. Tenemos cartitas interesantes. Así que vamos a mirar un poco, analizar todo lo que tenemos de información e ir viendo un poco cómo se va configurando el set. La primera carta nueva que no vimos en el vídeo del otro día, que si eso no lo habéis visto os lo dejaré por aquí pineado, si no se me va la cabeza, claro. Básicamente eran estas vainillas, el capón y demás, que eso, tenéis el vídeo por ahí. Y hoy empezamos con los soldaditos de Caesar. Es coste 3, 4.000 de poder, counter 1.000, pun hazard, on play, te permite jugar una carta de pun hazard que cueste 2 o menos desde la mano. Lo ideal aquí es bajar costes 2. Puede haber excepciones con, yéndonos para arriba, volviendo un poco rápido tal, estos costes 2, el rock y... Si el scotch son un posible target para hacer combo de meter 3 bichos en mesa, siendo uno un blocker, el otro que te lo puedes levantar con la habilidad, y por 3 dones has metido 2 bichos, destruido un 4.000 y pegado tal, que dices, bueno, puede ser. No creo que se acaben jugando siquiera aún con esta carta, que les da valor, las cosas como son. Los targets principales, obviamente, vergo, tiene arquetipos, si no me falla la memoria ahora, es que aquí no lo pone y de memoria no os lo podría sacar. Sí, vale, sí que tiene, porque si no no pondría other than vergo. Sí que tiene el de pun hazard, entonces vergo es una opción de hacer para meter campo y buscador, pero antes que meter campo y buscador prefieres meter vergo y un 2 natural, así que tampoco es la gran cosa. La que sí que entra muy bien es con monet. Poder por 3 bajar un 2, que a su vez habilita todo el combo y demás, sí que da value, entonces puedes en tu turno de 3 dones bajar un 2, bajar un 3, pegar de 7.000 y destruir un 5, la verdad es que está bastante, bastante bien. Y aparte no es brick, si fuera brick diría que no se iba a jugar, pero lo que te habilita esto es que te deja otra carta en mesa y ya no pierdes, por así decirlo, completamente el turno de no hago nada de lo que implicaría de bajo monet en 3 dones, te peto, lo que hayas jugado, lo que sea, por 2 o en 4 dones, ya te queda algo en campo, con lo que ya puedes empezar a buscar algún tradeo de mesa, si el turno siguiente, por ejemplo, tienes un target que no hace falta que bajes a monet, puedes desarrollar mesa y devolverte estos soldiers para abaratar un poco la habilidad de Caesar, se podría decir. Depende un poco de lo que busques, de lo que tengas que hacer, de tus turnos, pero te da otras opciones, así que dentro del deck de Caesar puede llegar a haber juego, fuera obviamente ni de coña, pero dentro del deck de Caesar puede ser, aún faltan por ver cartitas, obviamente, y por ver cómo se acaban configurando los decks, pero por lo menos algo de utilidad puede llegar a tener. Luego tenemos a la peronita nueva, que es un 4 o 5.000, otro coste 4 de Thriller Bark para el deck de Moria, porque básicamente tiene que estar muy, muy cerrado el arquetipo, active main una vez por turno, puedes poner dos cartas que tengan el arquetipo de Thriller Bark, por eso digo que necesita el arquetipo, porque si no, no funciona, de tu trash al botón del deck en cualquier orden, y uno de tus personajes, que no sea perona, gana más 2.000 de poder durante el turno. Entonces esto ya no es solo que te permite, por ejemplo, convertir a Absalom en un 7.000, o a Hockback, o a cualquier bicho de estos, sino que también te habilita un Moria mucho más grande, Isho, por ejemplo, también te lo habilita más grande, si llevas a Kazukis, porque la parte del más 2.000 no está cerrada, entonces puedes combinar a tus bichos de Thriller Bark con otras cartas para pegar bastante más duro y meter aún más presión con Moria, lo cual no me parece del todo horrible, o sea, que cartita por lo menos interesante y que puede tener alguna utilidad, así que bien. Luego tenemos al toro, que es un 3.500, que si tienes menos vidas que el rival, este bicho tiene rush, así que carta interesante para Lo, sobre todo, tiene pinta, y tiene trigger de trasear una carta de la mano, si tu líder es supernova, juega esta carta. Es un rusher condicional para amarillo, que no le viene mal, aparte en un deck como el de Lo puede tener sus utilidades. Es bricky, y en un deck que juegas con tan pocas vidas en un meta agresivo no sueles querer muchos bricks, así que no sé hasta qué punto se podrá jugar bien, pero bueno, ahí lo tenemos. Luego tenemos al dragón, que es un blocker de Punhazar, un blocker de coste 2, es otra carta que es posible target para nuestro bicho de 3, y por ejemplo en un turno de 5 dones, bajar ese bicho si no tenemos moned y no tenemos otra cosa, bajar un blocker, dar dones en Caesar, levantarnos el coste 3 en vez del coste 2, o sea, nos levantamos los soldados de Caesar, pegamos de 7 con los otros dos dones, destruimos un 4000, por ejemplo, que tenga en el campo que nos moleste y nos dejamos el blocker, pues puede ser una opción, no es la grandísima cosa, blocker chiquitín del arquetipo con un coste para poder usarlo también con la habilidad de Caesar, así que bien, Edward Newgate, personaje verde de Odyssey, por favor parad, me estáis haciendo daño, mucho daño, me duele cada vez que veo esto, no más personajes de Odyssey, por favor, dadme más navies, gracias, navies en verde, bien, Odyssey, mal, no quiero más Odyssey, gracias, básicamente es un 5 o 6 mil con counter que si tienes dos o más personajes resteados, restea un personaje del rival de coste 5 o menos, luego destruye un personaje resteado del rival de coste 3 o menos, a ver, dentro de que es un poco meh, muy, muy, muy ultracondicional fuera de Odyssey, la cosa es que no es horrible en el resto de decks, por ejemplo, en algo tipo una perona o combinado con el You Can Be My Samurai, esta cartita puede tener bastante utilidad, restea bichos, destruye, hace cosas, pero es ultra, ultra condicional y tienes que desarrollar mucho juego alrededor de él, no creo que vaya a tener un impacto excesivamente grande, pero carta como tal no es mala, así que bueno, dentro de que es de Odyssey y que prefería este spot que lo ocuparan otro tipo de cartas, no está mal, luego tenemos la cualita, que es un coste de 2, 3 mil de poder de rosa y revo, con un termil, que buen attacking, te tienes que devuelver, bueno, devuelves un personaje de rebos a la mano con un coste de 3 o más, y este bicho gana más 6 mil de poder durante el turno. A ver, ahora mismo la base de rebos en azul es ya bastante, bastante potente, si en algún momento sacan un líder rojo-azul de rebos, se puede venir la fiesta bastante, bastante, bastante fuerte, y ya tienen un par de combos interesantes, que no me voy a poner ahora a repasar todas las cartas de sets anteriores que pueden ir bien con esta, pero, pero carta cuanto menos interesante, y ojo, cuidado, en el momento en el que decían sacar un líder decente para rebos en rojo-azul, porque puede salir una cosa bastante, bastante interesante, no digo que vaya a ser un tercero, pero mínimo interesante, tiene pinta de que va a ser. Y luego ya entramos con las dos secretitas, las secretas, la verdad es que me han dejado un poco frío, sobre todo esta, básicamente el Luffy es un 6-7 mil con counter, es una carta negra, es un de rosa, supernova y strauhat, una vez por turno este personaje no puede ser destruido por caos, por efectos de caos, ahora mismo ya hay tanto trash, ya hay tanto bottom, ya hay tanta cosa que tampoco, tampoco es la grandísima cosa, está a rango de gravity, entonces me, un poco me, la cosa es que en el ST-14, pues sí que estaría fuera de ese rango, pero ya tendrías que llevar ese ST-14 obligado, un poco patata. Y luego tiene el One Attacking, tienes que mandarte tres cartas del trash al botón del deck en cualquier orden, y luego si tu oponente tiene cinco o más cartas en mano, tu oponente trasea una carta de la mano, la trasea él, por lo cual tampoco es tanto dolor como si se la trasearas tú, que le puedes pinzar cosas graciosas, aquí se trasea lo que no quiere y ya está así, molesta y tal, pero puedes jugar alrededor de ella. El único lugar donde creo que puede llegar a brillar es en Rebeca, en ese, o sea, como carta genérica de negro, no la veo que vaya a ser ultra útil, en Rebeca se puede llegar a salir, o sea, puede llegar a jugar, si puede llegar a estar bien, no veo por qué no, o sea, en Rebeca sí que le puedo encontrar un hueco, es una carta que molesta en el campo, que es, dependiendo del matchup, puede ser difícil de que se quiten de en medio, es un 7000 que está ahí tocando las narices, aparte si lo combinas con el stage de Dred Rosa te puede dar value extra, entonces con el Coliseo ahí sí que le puedo ver un hueco, fuera de ahí, a lo mejor en Usup las listas aún están muy en el aire, pero fuera de eso no creo que esta carta la vayamos a ver en un Luchi en algo de ese estilo, ni de coña, y luego tenemos un Loh amarillo, que básicamente es un 7900 Dred Rosa Supernova G-Pirate, on play, enseñas un Supernova de tu mano y lo añades el top de las vidas boca abajo, luego si tu líder es Supernova, da un don resteado a tu líder, esto comba, obviamente, pero de maravilla con el líder de Loh, que voy a subir un segundo para enseñaros Loh, ahora voy a usar la barrita porque si no vamos a tardar un buen rato, tu 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 tu, donde estaba Loh, 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 aquí, que don por uno, que casualidad active main, si tienes un coste total de 5 más que ya con eso lo cumples, puedes devolverte un personaje a la mano, revelar el top de las vidas y bajar un Supernova, esto lo que te permite es eso, es jugar muy bien con la habilidad de Loh, es suficiente, no creo que lo sea, fuera de Loh, es ultra, ultra útil, a ver, es que la cosa es que en Keith me parece muy bueno, en Keith me parece bastante, bastante bueno también, en el Keith amarillo, ahí creo que es que hasta va a rendir más, porque te permite ganar mucho tiempo extra para poder jugar a los Keith de 8 también en curva al siguiente turno, tener vidas a mayores para poder utilizar la habilidad picándote y demás, esto lo puedes combinar con flampes y con cosas así extras para ganar mucho value, entonces, creo que en Keith, o sea, está pensado para el Loh, pero creo que el Keith tiene pinta que va a ser, a ver el soporte que sacan, que eso puede cambiar, pero tiene pinta que el Keith va a ser mejor deck y que va a poder jugarse ahí, pero fuera de ahí no lo veo en otra cosa, básicamente porque está cerrado a Supernovas y no hay más, entonces, las dos secretas bastante flojitas, esto es lo que digo, en el Keith me puede llegar a gustar, así que, secretas que en principio deberían ser baratas, no deberían ser muy muy caras, así que, oye, por ese punto me alegro, luego tenemos Zoro en red rosa, en negro, que esta carta sí que me parece bastante buena, con play tienes que restear un líder o un stage que tenga red rosa y destruyes un personaje de coste 4, y luego te traseas dos cartas del deck, esto en Rebecca es muy muy bueno, es muy bueno, y en Usup, a ver, depende al final cómo se lleve, pero más soporte para Rebecca, indiscriminadamente, cuidado con el deck de Rebecca en OP10, porque ese deck puede volverse muy tonto, muy muy tonto, cuidado con las listas que pueden salir de ahí, si queréis una Rebecca Alter, yo la iría vigilando ya, porque eso se puede ir bastante de madre. Luego, Don Quixote o Flamingo, personaje moradito, 8-9000 sin counter, on play, Don-1, juega un coste 5- de Don Quixote Pirates, desde la mano, lo cual te permite jugar los diamantes, las sugars, persona chorrada, pero por ejemplo, el, o jaula en a lo mejor turno de 6 dones, llega a Doffy por 8, lo bajo, Don-1, te bajo una sugar, te giro bicho y ya te estoy molestando, no es nada malo, para ir metiendo cosas en la jaula, y el Don-1, a ver, te ayuda a pasar de curva para curva impar, con lo cual te puedes, es lo que decíamos, estás en 8, pasas a 7, con lo cual luego el turno 7 te vas a 9 y no a 10, y la jaula ya nos explota instantáneo, pero me esperaba más un active main de Don-1, o un buen attacking de Don-1, como es el Quix, para poder mantener la jaula perpetua. Al ser on play, bueno, no está mal, y ya digo, el efecto me gusta, pero vas a necesitar Don-1 recursivo para poder mantener esa jaula, y luego, cuando te ataca el rival, puedes restear uno de tus dones, y rampearte uno, que es como, en un habicho de coste 8-9000, que a no ser que metan cartas, que hagan Don- de manera masiva, que podría ser otra solución, en plan de, que te saquen un, yo que sé, un rosinante, un diamante, un pica, un lo que tú quieras, un trébol, que te baje dones a lo bestia para hacer efectos muy fuertes, y luego, gracias a esto, los pueda recuperar. Pero, es que lo que no encuentro es la utilidad, porque a no ser que juegues un Kaido, que entonces te bajas, te dejas un Don del décimo, es lo que digo, o sea, no, no la acabo de ver tampoco muy, muy tal, pero bueno, dentro de lo que es para Doffy, no me parece horrible en el Doffy Verde Morado, no me parece que vaya a romper el deck, ni que vaya a hacerlo jugable en el meta realmente, pero oye, mejor que nada es, me esperaba bastante más, las cosas como son, y más de una SR, pero bueno, dentro de lo que tal, no nos podemos quejar mucho. Luego tenemos el Rodeo Knife, que este evento me parece gracioso. Por 4, básicamente, rasteas un bicho de coste 6 o menos, y luego destruyes un personaje de coste 5 o menos que esté rasteado. Es Herpairat, Dressrosa y Supernova. Trigger restea un personaje de coste 4 del rival. No me parece horrible, o sea, rastear y destruir a la vez está guay, y el problema es que el coste es muy alto, y en un verde-negro que puede bajar costes, esto es gracioso porque Ice Age y Radio destruyen casi cualquier cosa en el juego, así que ni tan mal, pero el problema es que es muy caro, son dos cartas en mano, tienes que tenerlos, es combo, no sé yo hasta qué punto se va a poder jugar. Y luego vamos a hablar un poco de los líderes alternativos, que ya tenemos todas las artes. Smoker, no me gusta. Es que no me gusta el concepto del Smoker Tashig, no me acaba de molar. Me gusta obviamente más que el normal, el normal no me gusta nada, pero aún así, es que no me gusta, no me gusta nada el diseño. Luego tenemos el de Caesar, que aquí es para gusto del consumidor, no es completamente horrible, tampoco es la mejor cosa del mundo, si os gusta bien, y si no, podéis jugar con el normal, que tampoco pasa nada. Usup, aquí ha habido mucha gente muy enfadada, había... Era muy fácil hacer el de Usup en Dressrosa, era muy fácil, o sea, era meter... Es que era muy fácil, y no es feo, las cosas como son, el líder per se no es feo, pero es Usup en Dressrosa. Era muy fácil, o sea, era muy fácil. Darle a la gente lo que quería era muy fácil, y le dabas eso, y esto iba a vender solo el set, porque él lo iba a vender solo, las cosas como son, la gente está malita de la cabeza. Y esto, pues, no es feo, es lo que digo, pero es que... ¿Cómo decirlo? Es ese momento en el que dices, no está mal, pero cuando tienes las expectativas, es como, yo que sé, a la gente que sigue un poco la NBA, que te aparece uno que en la universidad te está metiendo 50 puntos por partido, llega, los cogen en el draft arriba, y en una temporada que dices, hostia, no está mal, está jugando la mejor rega del mundo, y lo ha hecho decente, pero es que me esperaba que fueras de los mejores de la liga y eres un jugador promedio. Pues es algo similar, es como me esperaba un líder de la hostia, espectacular en el arte, un Gozu-Sup en su máximo esplendor, y me sale cayéndole un moquito ahí... Ok. ¿Sabes? No está mal, pero las expectativas eran muy altas, la verdad. Que también te digo, era fácil de cumplir las expectativas, las cosas como son. No sé por qué han decidido hacer esto. Hostia, perdón, que le quería dar al lado y le he dado a cerrar. El Keith, aquí es a gusto del consumidor, totalmente. A mí este en concreto no me gusta, como lo han dejado, pero hay mucha gente, por ejemplo a mi hermano sí que le ha gustado. Es a gustos de... Esto es completamente si te gusta este estilo, este arte, este tal. Hay cada uno. La Sugar, sí que me parece bonita, las cosas como son. La Sugar me gusta el líder alternativo. Manda narices que el arte que más me guste sea de esta cosa, pero bueno. Y luego el Lo, que está guay. Parece un líder custom, más que un líder oficial. Las cosas como son. Y no sé por qué está poniendo morritos, la verdad. Porque está así con la boca en blanco y por eso un pez. Poniendo ahí morritos. Pero bueno, lo bautizo como el Lo Morritos. A ver, las cosas como son, fuera de la coña de los labios, que no sé por qué se los han puesto así, el arte está guapo. Pero tampoco es un líder por el que yo pagaría 40 pavos, 50 pavos o algo así. No es como el líder de Bonnie, que para los que estáis al día en el manga y tal, ese líder es espectacular o alguno de estos que son preciosos. La verdad es que bastante decepcionado con los líderes en este set, con los alternativos. Pero bueno, como yo solo pillo alters así que me gusten mucho, 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 como la Boom o cosas así por colección y me pillo una copia, al no gustarme, eso dinero que me ahorro, porque no pienso pillarme ninguno. Así que poca cosa más. Estos son los spoilers que hemos tenido el día de hoy. Dejadme abajo en los comentarios, bueno, el día de hoy y los últimos días, qué os ha parecido, si alguno de los artes alternativos os gusta, os llama la atención, cómo veis algunas de estas cartas, si las veis distinto a mí, si encontráis alguna utilidad que yo ahora mismo de primeras de memoria no estoy pensando, no estoy encontrando. Así que poquito más, recordad que tenéis un sorteo activo de una UTA custom con la gente de Nani Cars en mi Twitter y mi Instagram, que los tenéis los dos abajo en la descripción. Se van a sortear tres en Twitter, tres en Instagram y voy a regalar otros tres en el regional de Barcelona. Así que seguidme por ahí y participad en el sorteo, obviamente, en los dos lados para poder ganar esta UTA custom, que la verdad está bastante bonita, tenéis las imágenes en Twitter y en Insta. También os podéis unir a este servidor de Discord, tenéis abajo todo. Y poquita cosa más, eso, si os ha gustado, dale like, suscribiros y activad las notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!